Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activan los anormales y al que se repale bostel. Dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activan los anormales y al que se repale bostel. Dale, maquina pa' pillarme en esquina como ronque fina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla. Tranquila chiquillo, te siento en mi silla y tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vida. Cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla y si el bostel te lo pilla, no le vas a dar ni coquilla. Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activan los anormales y al que se repale bostel. Dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activan los anormales y al que se repale bostel. Dale, me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete. Te andan casando, bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatanes pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete. Te andan casando, bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatanes pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el rebuleo del pueblo. Quiere a mí que no le gusta el biblineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantameo. Me está, que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Y al que se lamba, jurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, bostel, dale, dale. Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale. Lo que tú, dale, 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 dale. Me dicen papi que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete. Y andan cazando, bostel y lomo salveté. Que se piren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatán de pa' darte fuerte. Que se alisten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen papi que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Y andan cazando, bostel y lomo salveté. Que se piren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatán de pa' darte fuerte. Que se alisten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Looney Tune, Checa, Noriega, MVP. No hay pa' nadie, pa'. No hay pa' nadie, pa'. Don't O' Man.